¿Listo? ¿Ahí te ha empezado a durar el partido? Sí, fue. ¿Cuántos minutos? ¿Ahí te digo cuántos minutos? Son cinco. ¿Cinco minutos? Deben ser cinco. ¡Buena! ¡Bien, Tomás! ¡Bien! ¡Tenela, tenela! ¡Siempre para él! Ya cobré, Andy. ¿Los dos? Hay que darle al Garza si lo ve. Ha llegado la suerte al club. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listo! 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 ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Vamos! Estructura 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 Borra atrás Parados, parados Bien Bien Chueco ¡Más uno! ¡Ven arriba! ¡Ven arriba! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¿Ustedes? ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, cogeló! ¡Gracias! 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 ¡Uni! ¡Vamos! 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 ¡Uni! ¡Uno! Chiquitito Chiquitito Lata arriba, arriba Lata arriba Dale buenísimo Bruno Yo le pregunto ahora al negro El negro justo ahora está jugando Te aviso cuando salga Seguramente le dé el teléfono Si no le aviso yo Pero sí Hay que estudiar la lucha Un poco de puta Atrás, medio metro, atrás Bien, Tomás Verde, verde, dale Martín Vamos a presentar Uno de los dos ¡Vamos! 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 ¡Abriste, abriste, abriste! ¡Abriste, abriste, abriste! ¡Abriste, abriste, abriste! ¡Abriste, abriste, abriste! ¡Vamos de eso! ¡Abriste, abriste, abriste! ¡Abriste, 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 abriste! ¡Muy bien! ¡Ahí me bajo y hablo con vos si querés! ¡Ah! ¡Parado! ¡Eh! ¡No me muevan! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me muevan! 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 ¡Nomこ! ¡No me muevan! ¡There representatives! ¡No me muevan! ¡No me muevan! Gracias. Tremenda mancha. ¡Chao, Alical! ¡Bien! ¡Bien, Calo! ¡Bien, Calo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tengo cornetitas también! ¡Bien! ¡Toma! ¡Bien! 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 ¡Galario! 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 ¡Bien! 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 ¡Nada! Trabajo en conjunto ahora con el bote Soy parte ahora Es que no puedo hacer nada ¡Bien! 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 ¡Atrá! 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 ¡Mano, mano, mano! ¡Con él, con el pato! ¡Uno! ¡Andá, andá, andá! ¡Bien, bien! ¡Mano, con el pato! ¡Arriba! 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 Cuidala, tita, cuídala, bien. ¡Gol! 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 ¿Cómo se puede largar así? ¿Le van a cobrar penalti? ¡Gol! 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 ¿Querés gorro? Gorro, gorro. Ah, les. Las flores. ¿Quién le queda a Messi? Si no dice eso, sigue jugando Dimarri. Calate. No hablé de Messi vos. ¿Querés un gorro vos? ¿Qué vos tenés al Tecapa? Rolando Nazario. Arriba, Leiro, arriba. ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien! Gracias. 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 ¡Fondo negro! ¡Fondo! ¡Fondo negro! ¡Fondo! ¡Fondo negro! ¡Ay, derecho, la puta madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No sale! ¡Sale, no sale! ¡Patacliano! ¡Ahora vamos! ¡Hora, porries! ¡Kachi, Kachi! ¡Kachi! ¡No puede ry vague! ¿Cómo juegue? ¡Aquí está Cleo! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba, Santi! ¡Arriba, Santi! ¡Cuatro! 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 ¡Santi! ¡Santi! ¡Me apretaste! ¡Alaría! ¡Con el Kike! ¡Vení! ¡Arriba, gale! ¡Verdad! 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 ¡Verdad arriba, arriba! ¡Pasen! No, no, ahora no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí, José! ¡Muy bien! ¡La marca, la marca! ¡Mira, Tomás! ¡Dale! ¡Coleta, Toleta! ¡No se metan! ¡Penal! ¡Sin penal, sin penal! ¡Ya está de penal! ¡Hijo de Inmundo recién que me tiraron la saca! ¡No la maldita, hay otra cosa! ¡No la maldita, pasate! saliste la mochila para la bandita con la bandita en la mano la carpeta está ahí, no? si, la verde si bien, bien ese estrutito todo bien vos? eh, bocachorro jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Cómo te gusta? ¿Pensar por un solo lado? Sí, claro. ¿Pensás por un lado y no podés parar? Dale, dale, yo te aviso. Ahí en un rato seguro salen mis hermanos y se quedan al banco de primera, pero bueno. Sí, no creo que sea problema de agarrar. Me dijo, le daba el matute y alguno más y listo. Vamos a ser mil dones, como de los que estábamos bien. No 30 más, pero sí uno más. ¿Qué es la A? La, la. Bien, Lucas, bien. Uy, 22 minutos Uy, ¿cuánto tenés ahí? Aguja ¿Cuánto tenés, 20? ¿Qué, Julián? ¡Santi! ¡Negro! 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 ¡Agua! ¡Agua! ¡No! ¡Negro! 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 ¡Suscríbete! ¡Negro! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Menos gritado que lo duele la Selección con Haití! ¡Gracias! ¡Mici! ¡Lo tuyo, Centeneño! Un partido para todos. 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 Un partido. Un partido para todos. 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 Un partido para todos.